Miren, muy buenos días tengan todos ustedes el día de hoy estamos a 5 de mayo y bueno apenas son las 10 de la mañana y pues bueno espero que donde quiera que empiecen a ver este video se encuentren muy bien, les mando saludos a todos y bendiciones y antes de empezar el vlog del día de hoy o el video como quieran decirle pues quiero pedirles una disculpa antemano porque en el video anterior ya no les seguí grabando lo que pasa que después de que fue a Antamateodo ya no les seguí grabando, Samuel llegó, luego fui a la casa de mi mamá y ahí estuvimos y Oliver estaba llore y llore y le digo a la calle es que qué le había pasado, dice desde que te fuiste empezó nomás así a llorar y cuando yo me fui a Antamateodo no les grabé pero había llegado una visita allá ante mi mamá, una familia de mi mamá, ahí estuvieron, vieron a Oliver y todo y yo siento que le hicieron como ojo nosotros tenemos esa creencia la verdad, nosotros somos católicos pero yo sé que así como existe el bien existe el mal es que hay muchos que no tienen como la creencia de eso del mal de ojo verdad, pero nosotros sí entonces Oliver estaba llore y llore y llore, la calle le daba pecho, le daba suchpol, le daba cosas y nada y que le digo a ver tráeme un huevo de que haya puesto la gallina apenas y mi mamá lo trajo y empecé a darle una limpia así con el huevo y todo y eso yo lo hacía porque ayuno desde chiquito tardó casi un año hasta que lo bauticé que le hacían ojo, todo el tiempo me lo enfermaban, todo el tiempo ya era, entonces yo agarré eso con darle una limpia con el huevo mucho le dan colimón, pero bueno, el contexto es que le di la limpia a Oliver y van a creer que después de que terminé yo bueno, apenas iba empezando, darle la limpia me dio unas ganas de devolver pero a mí y luego Oliver le decía, cuando le andaba yo dándole la limpia, le digo, era mi niño y quería como devolver algo y le decía tres veces y luego yo y le digo, si no devuelve él, voy a devolver yo y así estábamos y quebré el huevo y luego la calle, en la noche le dije que se quedara viéndolo y sí dice que sí, que sí tenía cositas como raras, se le miran luego y sí estaba recalentado porque yo después de que le di su limpia, se lo di a la calle, se le dio pecho bien callado, dice mi mamá que se durmió toda la noche, hasta la mañanita que se levantó como si nada le digo, es que sí, sí pasa eso, hay veces que hay mucha gente que lo recalienta que este, porque hacen galas o cualquier cosa a los niños y sí les hacen pues mal de ojo acá de eso tenemos la creencia, pero bueno, gracias a Dios mi niño ya está bien y pues después de que me vine de allá y llegué aquí a la casa, me puse a lavar los pisos a limpiar todo porque dije como hoy es domingo, hoy tengo otros planes, tengo creo que un día un poco ajetreado porque dije voy a limpiar en la noche, lavé el piso de este lado de la sala, se acuerdan que apenas lo hicieron y pues no lo había lavado, entonces dije voy a, en la noche sirve que se refresca porque la mera verdad ahorita esta casa con puertas, ventanas, todo es un horno la mera verdad es un horno, entonces tengo que lavar en la noche el piso y pues dije no, como no había lavado este le voy a lavar y le dejé agua remojando así y a todos y sí, sirvió porque se refrescó la verdad en la noche, poco pero sí pero la mera verdad que sí es necesario comprarle un aire acondicionado a esta casa y le digo a Samuel, ahorita el propósito que viene de nosotros va a ser comprarle un aire a aquel cuarto donde estamos y ponerlo porque la verdad es tremendo el calor que hace tenemos los dos abanicos, las ventanas abiertas, todas y de todos modos es mucho calor lo que hace la verdad pero bueno, pues ya ahorita en la mañana ya acá adentro pues ya la casa estaba limpia nomás barría allá afuera, alrededor y me tocó lavar ropa y me puse lavar ropa y ahorita ya tengo la casa la verdad ya limpia también anoche regué las plantas porque antes ya no se había regado, ni ayer en todo el día como me fui para entrar a mi madre y ya, pero ay no y yo ando así todavía, miren nomás me agarré el cabello, me hice un chungo y ya y ando en bata, ando en bata de dormir todavía, ustedes creen, dice ahorita un señor que pasó me este, dice, dije, yo serán las señoras, dice, del circo, esas que andan así le digo, ay, le digo a poco así nada nos llevamos, le dije yo digo no, ando todavía en bata, todavía no despierto, dijera José Junior ando en sonámbula todavía, ando soñando que ando con la escoba barriera pero no, es que dije, bueno para qué me voy a poner otra ropa si ahorita acabo de limpiar, me baño nomás el cuerpo porque anoche me bañé, también después de terminar de hacer toda la limpieza me di un baño porque ya la mera verdad estaba bien cansada y dije, según yo dije, me baño, edito video pero no, no alcanzó, no me alcanzó el tiempo porque me dormí, me quedé bien dormida y me levanté como eso de las 5, editar video, un video mío, uno de mis suegros ya saben que yo le ayudo a mis suegros a editar sus videos y bueno, yo ahorita ya termine mi quehacer, nada más ahorita me voy a dar un baño en el cuerpo y me voy a arreglar porque creo que vamos a ir a bejucos, le digo a Samuel, vamos a comer ahí a tacos y aparte tengo que ir a comprar un regalo porque tiene tiempo que me invitaron a un baby shower se puede decir que ya voy porque la mera verdad no quiero quedar mal porque me invitaron, es un baby shower sorpresa que le van a hacer a una muchacha de Valderrama y pues bueno, se puede decir que me invitaron por parte del papá y de la mamá de los dos nuevos papás que van a hacer entonces pues cada vez como que me están diciendo, va a ser el día tal, ven, ven y ven y como que digo, ya me da pena la verdad decir que no puedo ir pero voy a hacer el tiempo, va a ser al rato a las 5 y es sorpresa y quieren que vaya y que grabe, que vaya a grabar yo entonces pues, y pues a Samuel, tengo que ir ahorita temprano, vamos a bejucos hoy es domingo pues, y vamos a la plaza, compro el regalo y pues ya ahorita como les digo, a mí siempre me gusta, no sé por qué pero limpiar la casa antes de salir porque ya después que vengo, vengo más cansada que si fuera hecho que hacer aquí en la casa y ya no me dan ganas de limpiar y ya ven que mañana pues ya empieza la semana, ya es lunes mis niños van a empezar esta semana, primeramente Dios a ir a la escuela todos estos días porque han faltado ya, creo que mucho tiempo ya y pues quiero ponerme ya ahora sí bien al pendiente de ellos también les cuento que anoche pues Junior también ya se quedó aquí a dormir en la casa y aquí anda con nosotros y bueno ya vamos avanzando un poco más pero sí, como les digo me invitaron y vamos a ir allá al baby shower no quiero quedarles mal porque aparte son mis suscriptoras y creo que también las hermanas de la muchacha son otras suscriptoras pero esas están en Estados Unidos y pidieron a su hermana que me avisara de por favor que fuera a grabarles entonces pues ya voy a ir a grabar y voy a ir al baby shower a divertirme así que sigan viendo todo el video hasta el final para que vayan a ver cómo estuvo este baby shower miren, yo les voy a mostrar un poco de aquí de la casa cómo está ahorita, miren el chasis y la mimi descansando lo fresquecito miren, para acá de este lado me tocó hoy barrer todo esto para acá, miren ¿dónde está Samuel? ¿sí ves qué estoy haciendo? me tocó barrer todo esto acá de este lado también, para acá todo está limpio y pues como les dije me tocó lavar este ropa para acá me tocó lavar la ropa es el día de hoy eso, tenía de ropa sucia ya también le di a comer a mis gallinas de regarles, darles agua y todo ya saben, la rutina de siempre que tengo yo aquí en la casa pero pues ya, ya está bien todo ya está en orden, ya está limpio y ya pues como les he dicho en los demás videos más adelante vamos a ir quitando estas cosas para que se vaya viendo bien bonita la vista de mi casa nuestra casa, perdón, nuestra pero es que ahorita pues andamos ya ven que una cosa y otra pero poco a poco vamos a ir allí arreglando todas las cosas en su orden como deben de ir vamos para acá, miren limpié mi mi puerta, nada más que miren queda manchada porque pues no no he traído ahorita si voy allá a la plaza y miro si hay el líquido del winter algo así creo que es para los vidrios de las puertas yo espejos yo con los espejos con los vidrios, perdón para limpiarlos bien porque quedan como empañados así ¿qué pasó pa? mira ay, ¿qué le quieres decir a tus suscriptores? mira ¿está bonita las puertas de tu casa? sí, pero yo las quiero pintar ¿de qué? porque están muy feas yo quiero rojas Junior quiere el rojo él ya saben que su color favorito es rojo le digo que son blancas por fuera puede ser rojo la pintura de esta y por dentro yo digo que va a ser blanco y gris por dentro de la casa yo puedo pintar porque son blancas sí, pero nomás le echamos como más brillito quiero hacerlo como más brillito a las puertas para que como sea más blanco más brillosas y quiero también polarizar los vidrios porque se miren más negros y llame más la atención le digo a Samuel como que más negro el vidrio más blanco como brillosito la puerta van a ver que se va a ver bien bonita pero bueno miren así es como quedó el piso de la sala y sí, faltan tres puertas todavía pa esa es más adelante y Dios nos lo permite vamos a ir poco a poco y el de la cocina sí pues ciérrala porque el aire la va a cerrar para acá anoche pasé la mesa que tenía de ese lado la pasé para acá porque siempre que comemos allí nos andamos pegando con este ya yo Junior dos veces que ya nos andamos cayendo como sacamos las sillas y luego damos el paso para acá y ¡tas! dos veces que yo me he pasado y Junior también y dije mejor la voy a dejar de aquí al lado y pues así es como está y de este lado que sea libre para pasar para allá para acá miren esto mejor no, pónselo acá ahí pónselo porque no va a estar peor la cosa cayemos ahí nos vamos a saltar eso así pero también cuando cayemos ahí ah pero así no te pasa tanto pero malo si tuviera sol pero miren así es como está en la panza ahora tenemos música por todos lados yo amanecí con música después mis vecinas ahora doña Aleja ya tiene música aquí es no se va a llamar el pochote aquí se va el lugar de las rocolas porque música para allá de una música de otra distinta yo música mis vecinas de otra música y así acá somos rocolas todos amanecemos con música y pues bueno yo ahorita los voy a dejar o las voy a dejar mejor dicho porque me voy a poner como les digo me voy a dar un baño en el cuerpo y me voy a arreglar para ir allá a Bejucos antes de que se me haga un poco más tarde así que sigan viendo el video ya saben no olviden dejar su like y suscribirse a mi canal Rubi Plots y familia miren pues ya nos vamos vamos ahorita hubo cambio de planes vamos a ir a Lubianos Samuel tiene que ir a un mandado allá a Lubianos ya de hecho ya ve las puertas las ventanas están bien cerradas ya después voy a comprar unos candaditos para las ventanas como dijo el señor a más protección y bueno pues ahorita compañeros vamos a ir allá a Lubianos a lo mejor pasamos ahorita a Bejucos a almorzar y ya de allí vamos para allá o allá en Lubianos este almorzamos así que acompañen miren pues ya casi llegamos a Lubianos nada más que el carro se recalentó y no quiere poner está allá y vamos a comprar unas botellas de agua porque pues no traemos agua la única botella que traemos ya se acabó y ahorita va a comprar otras botellas más para ver si prende miren miren unas vacas tienen aquí aquí no sé cómo se llame está corriendo harto aire va a Samuel adelante pero aquí pasan los carros hay que tener mucho cuidado la verdad dejé la cartera pues me dijiste que te acompañara la cartera la dejé allá un grito Vamos a ver en hotel allá juntos con un grito un grito ni e y 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 Gracias por ver el video.